Bueno, ante el llamado de los pobladores y también vecinos del mercado García Alonso, nosotros hemos llegado hasta este mercado, donde al parecer denunciaban de que habían capturado a un ladrón que intentó robarse mercadería de este conocido mercado, y al cual habrían estado paseando desnudo y haberlo golpeado también. Nosotros vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos a certificar si es cierto o no lo que han dicho. Ya lo han soltado ya. Ahora, ¿y este mercado tiene seguridad o no? Sí, tiene seguridad y justamente por eso es lo que le han agarrado al señor, ya lo han soltado ya. Ya ni más va a entrar acá al mercado. ¿Y cuántos años aproximadamente tiene este sujeto? 35 años debe tener. Ahora, ¿y siempre por aquí está, digamos, queriendo hacer las travesuras? Ah, sí, pero hace sus travesuras, siempre ha hecho su travesura. Le hemos perdonado, hace dos años le hemos perdonado que un año no entraba al mercado. No, ahora le hemos perdonado y de vuelta ha caído ya, pero ahora sí, definitivamente ya se va el señor. Esta persona se dedica a repente, ¿a qué tipo de vicio? No, él hizo un cargador que cargue en los camiones, pero también es drogadicto y ahí está, ya nunca va a cambiar. ¿Ha robado antes acá ya mercadería? Sí, ya ha robado, ya ha robado. Bien, felizmente no ha pasado más. No, 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 no ha pasado nada, ya hemos arreglado todo, ya le hemos dado la oportunidad que se vaya mejor. Ahora es importante que haya seguridad, ¿cuál sería el llamado a la experiencia de seguridad ciudadana y todo? No, sí, que nos brinden seguridad y para que la policía está con nosotros siempre, como colaboramos con ellos, siempre el comandante nos manda guardia, pero justo ahorita también está rondando, dos patrulleros, dos patrulleros están. Así es. Ahora, sobre todo porque hay un descampado aquí atrás, ¿no? Sí, pero de todo no. Los delincuentes, los delincuentes. Sí, no, pero eso ya está evitado ya, pero lo que queremos es pedir a la prensa que nos apoyen, darnos la seguridad más que todo. ¿Cuéntanos un comandante de seguridad a los alrededores? Sí, sí, por eso es que justamente porque tenemos la cámara de seguridad, tenemos la cámara de seguridad, con eso es lo que hemos agarrado al señor, porque ese robo de falta que ha hecho él no es de hoy día, hace de 15 días atrás. Y en la cámara ha estado grabado, pero entonces en 100 el señor ha venido y vos le hemos agarrado. Ah, ha sido hace 15 días, pero igual, ¿está identificado esta persona? Sí, ya le hemos estado identificado ya. ¿Señor, usted también conversa? También el señor también es conversa. Sí, señor, indignado. ¿Por qué? Que nadie hace nada por estos malditos ladrones, que cada vez más aumenta la delincuencia, y nadie hace nada. Es más, hay prensa y todo, pero ¿qué hacemos? Ya se tiene que ponerle las manos al fuego, porque ya está cansado de que cada vez más haya ladrones, señor. No sé qué alternativa pueden hacer, porque uno ya está cansado de esos ladrones. Imagínese, se tiene todo, de repente cámara, todo, pero al final, si no hay de repente policía, no se hace justicia. Pero si nadie hace nada, los jueces, los fiscales, nada hacen por los ladrones. Un ratito lo retienen y luego se lo botan. Qué pena, señora, esperemos de que esto cambie. Señor, ya no, ya hay que reaccionar el pueblo, ya no podemos estar esperando, cada vez se esperan los humanos. Ya estoy cansado, si fuera así, si se tratara así, yo no sé, habrá que ponernos de acuerdo todos, porque si vemos que a uno lo está robando, nadie dice nada. ¿Cómo no vamos a decir nada? Tenemos que poner las manos al fuego, aunque sea chapar, o yo qué sé, quemar a los ladrones, porque ya estoy cansado de que vengan a robar. Sí, señora, bien. Muchísimas gracias. Sí, van a que vengan a robar. Las intervenciones de los comerciantes de este conocido mercado García Alonso, que ya están cansados de tanta delincuencia en este sector, y principalmente que se roben su mercadería, que tanto esfuerzo le cuesta para poder traerlo hasta acá. Se pide a la Gerencia de Seguridad Ciudadana de que traigan mayor seguridad para ese sector que es tan importante.